estas iguanas y te gustan son tus amigas son tus amigas guayaquil es la ciudad con mayor población de ecuador superando inclusive a quito la capital del país además es el centro comercial y económico por excelencia del país sin embargo todos nos dieron sus señales de alerta cuando les dijimos que queríamos llegar a guayaquil es que la ciudad en los últimos años ha presentado un gran índice de delincuencia pese a eso la ciudad nos recibió así tal como se ve en el vídeo con mucho color mucha alegría mucha fiesta y música así que quédate en el vídeo porque te vamos a mostrar lo que hicimos en tres días en guayaquil y puntualmente lo que no nos gustó y 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 ¡Eso es! ¡Caramba! ¡Fuerza! Y de toda esta música y color nos vamos a abrir iguanas y además aprovechar tiempo con la familia. Miren lo que es esta hermosa cantidad de iguanas en el centro de la plaza. ¡Qué increíble! Ahí están comiendo. ¡Full! 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 se le pide la base, se le pide la base le sacamos de la base por aquí le sacamos esta unita esta unita de aquí generalmente a veces suele salir como con cartecita es la carne de mi amor ¿Listo? ahí va bueno y ahora vamos a comer ya después basta de grabar bueno estamos en el centro de Guayaquil acá a unos metros del malecón y estamos visitando ahora el museo de los bomberos así que está buenísimo porque tienen bueno vehículos los primeros vehículos con el que se trasladaban hacia los incendios que son de fines del siglo XIX está muy bueno Mate está como loco porque además hace muy poquito le regalaron un camión de bomberos entonces está con con el tema de los bomberos y demás y cuando ingresamos Roberto uno de los bomberos le regaló unas láminas que son para armar un camión de bomberos así que también es muy bueno si vienen con niños es un recorreo bastante interesante así que vamos a recorrerlo acompáñanos a conocer este cuartel que también inclusive sigue funcionando es el cuartel número 8 de Guayaquil que en la primer sector es todo un museo y en el segundo sector ya está el cuartel y todavía sigue operando súper interesante miren lo que es esa máquina de 1800 mate mate acá armando el camión este es el camioncito de bomberos que le regalan a los niños para que puedan armar su propio camión de bomberos te gusta mate si carro de bomberos sino también equipamiento antiguo de los bomberos como un casco tipo romano de la jefatura de brigada jefe de brigadas después también de otro tipo de cuerpos de bomberos desde desde el 1900 en adelante y hasta acá como es nuevo y hasta inclusive simbología perteneciente a las compañías de bomberas como la de nepturno la sirena la compañía de sucre y además acá algo muy interesante muy interesante las bocinas de las compañías eran como estas cornetas donde ellos se anunciaban o hacían un tipo de sonido para demostrar qué tipo de compañía es esto la bici urbana bombero que lleva una garrafa atrás un extintor vendría de ser de bronce antiguo una manguera y un pico de manguera que estos picos de manguera en realidad no necesitaban del camión sino que de los espacios hidrantes que estaban en la vereda lo conectaban y ya está impecable la guardia urbana en bicicleta lo que es eso allá atrás se ve el extintor de bronce completo increíble miren lo que es esto vamos acá es una locura esta es una máquina de medlado del siglo XIX que funcionaba alumno a carbón entonces sí, perdón pero no me da la voz lo que está ahí es una caldera entonces esto se trasladaba primero hacia un río o hacia un canal para extraer el agua y se llevaba si había las pocas cales que habían con la enterrada se trasladaban a través de las mieles y si no por cales de piatas hasta el lugar del siniestro se conectaba a las mangueras a los... ¿cómo se llaman? a los pozos a los pozos que habían en las esquinas de cada casa se prendía la caldera para que eso pudieran succionar las máquinas y largar el agua hasta el siniestro eh... así que no... es una locura únicamente bombeaban en el momento que había un siniestro si no, no había agua para apagar incendios pero es una locura imagínense el techo de esta caldera y poder trasladarlo hasta el lugar del siniestro hicieron una calle eh... de subida no... no, no, no no me quiero imaginar lo que era el trabajo de los bomberos eh... y esta es una pequeña porque acá está la misma un poco más grande bueno, sí tiradas a caballo ¿no? pero... Mate, ¿por acá? ¿qué estás haciendo Mate? ¿estás manejando un camión ¿de qué? de los bomberos bueno, la ciudad de Guayaquil tuvo dos grandes incendios el primero que fue en el año 1901 y el segundo que fue en el año 1902 y gran parte de las maquinarias que hay acá de los camiones eh... participaron en ese... tratando de sufocar ese incendio eh... inclusive, bueno, las que veníamos recién, los camiones de bomberos que vemos recién a tracción a sangre, los que tienen la... ay, se me fue la bomba no, la bomba no, la caldera esos fueron los que participaron por lo general habían llegado uno o dos años antes a Guayaquil eran de fabricación inglesa eh... y estuvieron presentes en esos dos grandes incendios de... de la ciudad que, bueno, destruyó gran parte de Guayaquil ¿qué? 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 una Land Rover y esta es una Ford Bronco bueno, y ahí justamente está... ahora estamos previo a los festejos del aniversario de la independencia de Guayaquil que se celebra mañana eh... que es el día 9 de octubre de octubre de 1920 20 20 20 20 y ahí, bueno, se puede ver la bandera que es de la ciudad de Guayaquil la bandera albiceleste con las tres estrellas en el centro sí está toda la ciudad ayornada sí, y hay festejos por todos lados de hecho en un ratito más nos han invitado a unos festejos que tienen acá en el cuartel y el cuartel de bomberos así que ahí vamos a estar presentes también mira esta una escalera manual por acá se subían los bomberos a pagar los incendios niñas mirad los bomberos sí sala de juegos para niños no, está súper buenísimo el museo si hay algo tengo que decir que si hay algo que me gusta mucho de Ecuador por lo menos desde lo que venimos conociendo hasta el momento es que en todos los museos en todos los lugares que estamos visitando está pensado también para que uno lo visite en familia lo visite con niños porque hay una sala para que los niños puedan jugar puedan aprender de una manera lúdica así que nada y divertida, realmente divertida todo le crean un personaje todo está buenísimo sí, me parece genial que ya la concepción ya esté pensada con para que uno pueda visitar con niños y que los niños aprendan jugando así que un 10 un 10 para Ecuador y el calor y el calor y con esto que hace frío así con las penas abiertas y esos rulos que tenés mate mate así a ver cómo es está vuelto loco con el camión de bomberos ya se quiere subir a este que es más grande que los demás claro el tema es que en este no se puede subir solamente los primeros sí, acá estamos en una sala en donde hay retratos de los diferentes comandantes de compañías de guardia veis un poco ah, mira, mira y en honor a a ellos que hicieron un gran servicio ¿qué tenés ahí mate? ¿un qué? un camión de bomberos un camión de bomberos bueno, acá ya armamos el camioncito ¿te gusta? ¿y qué dice acá abajo? tipo recuerda recuerda si escuchas el sonido de una sirena debes abrir el paso para que podamos llegar más rápido todos podemos ayudar a cerrar vidas mirarla y acá ¿Y este qué es? ¿Qué es este? ¿Un barco de qué? ¿Un barco de bomberos? Muy bien. Ya estamos empezando a hablar en la terapia. Tres días de incendio en octubre de 1896. Perdón entonces, el primer incendio fue en el año 1896 y el segundo en el año 1912. Bien ahí, corrigiendo los datos. Bueno, ¿qué podemos detallar de esta maqueta? Esta maqueta representa lo que fue, bueno, una de las mayores tragedias que sufrió Guayaquil en el año... Pasó para abajo el camino. En el año 1896. Comenzó un incendio el día 5 de octubre a las 11 horas en un almacén. Y en una nación que se llamaba... Que se llamaba La Jolla. Y de ahí se fue extendiendo, consumió el banco de Guayaquil, consumió hoteles, consumió el convento y la iglesia de San Francisco. Consumió tres dotaciones de bomberos. Tres dotaciones de bomberos. Bueno, tal fue la magnitud de este incendio que se le conoce como el incendio grande. Sí, consumió aproximadamente 1.200 edificios. Sí, 89 manzanas. 89 manzanas y dejó en la calle a más de 25.000 personas. Sí, fue... Fue de mar. Una de las mayores tragedias. Y no solamente fue eso, sino que seis años después sucedió el segundo gran incendio de Guayaquil. Dos golpes así en menos de una década. Pero impresionante. Seguro al bomberos junior. Hola. Hola. Bueno, nos despedimos del cuartel de bomberos para quizás volver más tarde. Y nos vamos hacia el malecón 2000, que es como la nueva zona urbana. Sí, es la zona en realidad como de paseo donde actualmente se han asentado. Hay un par de museos, hay cine, bueno, algunas actividades de entretenimiento. Y ahora hay una gran feria. Hay una gran feria que está, bueno, por el Día de la Independencia de Guayaquil. Y además muy cerquita también están las peñas. Sí, ya tenemos acá enfrente. Así que creo que primero vamos a cruzarnos a las peñas, dar una vuelta por acá. Y recién seguir por el malecón. Sí, puede ser. La tenemos que justo acá enfrente. Sí, que es como la parte típica. Bueno, no la vamos a apuntar ahora. Sí, lo más antiguo. Se los contaremos cuando estemos en las peñas. Vamos. In situ. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en La Guerra de las Peñas, que es uno de los barrios culturales por excelencia. Estar en pleno Guayaquil, muy cerquita del malecón. Y además es donde uno puede ir caminando. Es como hacer un viaje en el tiempo y además recorrer un montón de galerías de arte para conocer un poquito del arte ecuatoriano. Sí, este barrio de las Peñas fue denominado así por el Banco de Guayaquil, que es quien entregó como todo este sector. y tiene más de 100 edificios declarados como Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Guayaquil. Bueno, y para nuestra mala fortuna... ¿Qué hay que hacer, gorda, para llegar al faro? Subir escaleras. Subir, pero... Allá, arriba. Son unos 6 cuantas escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, como 6 escaleras hay que pasar para arriba. Así que bueno, vamos que todavía el calorcito está lindo. La verdad que hace una humedad tremenda acá en Ecuador, en Guayaquil justamente. Es irrespirable. No estamos acostumbrados a este clima. Vamos. A ver, esas caritas, a ver esas caritas. ¿Qué tal el clima? Ay, ya lo vemos. Oh, el sol. Mate, ¿cómo está el sol? ¿Cómo está el sol? Bien. ¿Está? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien fuerte. ¿Fuerte? Sí, bueno, vamos a la humedad. Vamos. Bueno, nos dicen que vamos por el escaleón recién 181 de la subida al faro, que son aproximadamente unos 500, según nos habían mencionado anteriormente. Así que creo que nos faltan... Me voy a derretir. Unos poquitos. Ahí va, mirá. Mirá cómo va sufriendo. Sí. Me voy a derretir. Y no por bombón, sino por bicho del desierto nada más. La gana. ¡Hijuy! La gana. Y quiero decir que con esta musiquita de fondo, no era mentira lo que nos estaban diciendo, porque del lado derecho de los escalones se encuentran los números de cada uno, de los cuales vas a pisar sufriendo como venís. ¿Qué palabras tenés para decir sobre eso? Nada. Me gustaría tomar una cervecita de helada. Apenas bajemos. Y alguien que me baje me deposite directamente en la combi y de ahí teletransportación a la plaza. Vamos. Simplemente es. Ahí van, por cumplir los 200 escalones. ¡Fuerza por los 200, gorda! Estamos en los últimos pasos. Esta es la escalera hacia la derecha, la que sube al faro. Y acá, hacia la izquierda, tenemos el Museo del Cortín de Santana. Y... Por lo pronto... Por ahí la vista de Guayaquil, de San Borondón. Y tras 444 escalones... ¡Oh! ¡La muerte! Pero llegamos. Llegamos, llegamos. Miren lo que queda, lo que hay acá. ¡El faro! ¡Claro! ¡Oh! Está ahí fundida. Por allá... Bueno, lo que se ve esa isla en el medio es una reserva. Detrás de la isla se ve San Borondón. San Borondón. Y por allá... está Durán. Todo esto pertenecía antiguamente a Guayaquil, pero se separaron por distritos y ahora son totalmente independientes. Y acá, bueno, todo lo que se ve ahí es Guayaquil. La cima del faro... Seguramente Guayaquil tiene lugares hermosos para conocer y para recorrer. Pero, para ser sinceros, el calor y sobre todo la humedad que había y a la cual todavía no nos acostumbramos, nos impidió seguir recorriendo la ciudad. Así que decidimos seguir nuestro viaje hacia la costa. De todas formas, bueno, agradecemos enormemente a nuestros tíos, a Petruca, a Fede, a Vane, a nuestros amigos, a Caro y a Simón por recibirnos, por tomarse un tiempito para estar con nosotros y para acompañarnos. Así que muchas gracias y esperamos volver en algún momento a Guayaquil donde haya menos calor, menos humedad y poder recorrerla un poco mejor. Adiós.